Traspasada Señora Xiomara Así dice el Dios al que yo sirvo Mi nombre es Rafael Ramírez Martínez Mi número de pasaporte es 10789-0143 El presidente que había no se iba a ir Él tenía todo planeado para robarse las elecciones Pero yo soy el Dios que pongo y soy el Dios que quito No sigas el camino de tu marido Porque tu marido está lleno de cosas que no me honran Te doy la oportunidad de ser la presidente De un país que he escogido Y lo tengo guardado en el hueco de mi mano Tu peor error será buscar brujas y brujos Honrame y yo te honraré dice Dios El reconstruir un país que prácticamente quedó destruido es un trabajo muy grande Pero mi diestra de justicia irá contigo dice el Señor Señora Xiomara Zelaya Rompa todo vínculo con toda brujería de Cuba Puede ser amigo de los venezolanos pero no sea amiga de los babalao No sea amiga de gente de Haití que comen muertos y beben sangre de niños Te entregué el destino de Honduras Y yo te juro por mi nombre dice Dios Que te voy a dar un país que va a crecer Y nadie entenderá de donde vendrá la bendición Porque la bendición viene de mi dice el Señor Esto lo dice Rafael Ramírez no el Señor Ayer que llegué al aeropuerto Habíamos como 500 personas haciendo fila De 12 casitas Que es donde atienden a la gente para hacer el pasaporte Solo funcionaban 5 Y al final llegó otro En su mayoría ninguno habla inglés Y el inglés que hablan es pésimo Usted tendrá un trabajo señora Porque está entrando muchos turistas que van para Roatán Y no puede ser posible que los turistas ni siquiera encuentren alguien que les hable su idioma Tampoco puede ser proposible que haya que enseñar una tarjeta de vacunación Cuando ya eso no existe La gente tiene un escáner Y usted anda la vacunación en el celular Y le ponen el escáner y se acabó Porque existe un código QR No puede vivir Honduras en este atraso Esa calle que viene desde San Pedro Hasta la entrada de Copán Eso está en ruina hace 20 años Pero Dios Pero Dios tendrá gloria sobre usted señora Yo no soy nadie Lo único que tengo es un doctorado en economía Igual como ayudé a la ciudad de Copán Le doy mis servicios gratuitos sin que me pague un peso Y le ayudaré como levanté a la ciudad de Copán Y le doy mis servicios gratuitos sin que me pague un poco de la ciudad de Copán Es el mejor café del mundo Aquí están las plantas ornamentales Aquí hay hierro Aquí hay oro Señora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!